Música Señorías, con esta proposición o de ley, insto a ejercer un efecto multiplicador de nuestra industria de defensa, seguridad aeronáutica y espacio. Y si lo propuse cuando nada hacía prever el cambio de escenario surgido tras el inicio de la invasión de Ucrania, ahora cobra mayor sentido ante la más que previsible demanda de tecnología material y equipamiento militar, tanto para atender las propias necesidades nacionales como para su exportación. Señorías, precisamente uno de los cuatro puntos de la iniciativa insta al aprovechamiento de los instrumentos financieros y legislativos de la Unión Europea contemplados en el Fondo Europeo de Defensa, con el fin de que la industria española de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio se sumen las mejores condiciones al objetivo comunitario de promover la competitividad, la eficacia y la capacidad de innovación de su base tecnológica e industrial de defensa. Sin salirme de las oportunidades que para nuestra industria supone el acceso a este Fondo Europeo de Defensa, cabe señalar que el reglamento aprobado el pasado año por la Comisión Europea prevé del orden de 8.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 en la promoción de la colaboración europea en la investigación y el desarrollo de productos y tecnologías de aplicación a defensa. España puede y debe utilizar las posibilidades y los recursos comunitarios en favor de nuestra red de pequeñas y medianas empresas que participan en los procesos de producción de material defensivo. Es una red muy eficiente y lo demostraron singularmente en los difíciles meses iniciales de la pandemia del COVID-19, cuando algunas de estas pymes supieron las carencias del mercado con innovadores productos para la atención hospitalaria más especializada y de los que no había existencias por la demanda mundial. Tanto las acciones de investigación como las de desarrollo de este importante Fondo Europeo dispondrán de líneas de cofinanciación y eso, repito, es una gran oportunidad para España porque disponemos de una buena base tecnológica de defensa y, asimismo, posibilidades de creación de empleo, de alta cualificación y bien remunerado. En definitiva, cuando hablamos de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, considero que España tiene que marcarse objetivos de crecimiento acordes a sus posibilidades, que, por otra parte, tienen que acompasarse al de otros países homólogos al nuestro. Nuestro Gobierno debería aplicar medidas para estimular este sector industrial y que su contribución al PIB nacional se incremente. Finalmente, es conocido que la tecnología de defensa precisa de grandes inversiones en investigación, desarrollo y innovación que, en favor de las empresas, deben ser acompañadas de estabilidad, seguridad jurídica y compromisos presupuestarios para poder planificarlas en varios trienios. En base a las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como el de Unidas Podemos, vamos a elaborar, señor presidente, un texto transaccional que haré llegar a la mesa de la Comisión, precisamente en aras al consenso que se merece esta materia política en estos momentos oscuros de la historia del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.